Alma natal Pues vengo del pasado, esperando una señal Sueño habitual, viene la lluvia Silencio total, para poderme despertar Pues vengo del pasado, con mi capa de costal Caminando descalzo, intentándote encontrar Recuerda, alguna vez en las venas Que llevas en ellas La vida que no recuerdas, te encuentra con ellas Cambio brutal, no queda duda del lugar Desierto mental, quiero volver a respirar Pues vengo del pasado, con mi capa de costal Caminando descalzo, intentándote encontrar Recuerda, alguna vez en las venas Que llevas en ellas La vida que no recuerdas, te encuentra con ellas Alguna vez en las venas Que llevas en ellas La vida que no recuerdas, te llevas La vida que no recuerdas, te encuentra con ellas En las venas Que llevas 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 en las venas La verdad, llena del pasado 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 Gracias por ver el video